Ciertamente el mundo de la gastronomía y de los vinos nos produce muchas satisfacciones, pero nunca tiene uno la oportunidad de disfrutar como hoy, con 25 vinos de una bodega mítica del Somontano, Viñas del Vero. Vamos a conocerla un poco más en profundidad. 25 vinos para una cata histórica, uno por cada uno de los 25 años que ha cumplido esta semana la bodega del Somontano. El acto se celebró en el Baraninfo de la Universidad de Zaragoza y en él estuvieron presentes los máximos responsables de González Vías, el grupo bodeguero que compró Viñas del Vero hace ahora tres años y medio. González Vías entró a invertir en el capital de Viñas del Vero hace ahora un poco más de tres años, en julio del 2008, y la verdad es que estamos encantados porque éramos ya desde entonces grandes admiradores de la trayectoria de Viñas del Vero. Nos parecía que había sido una empresa pionera en el Somontano, su historia ha corrido prácticamente paralela a la del Somontano, pero ha sido verdaderamente el motor, el impulsor de esta denominación y se ha hecho un hueco muy importante en el panorama vitivinícola español. De entonces acá nosotros hemos procurado dos cosas, una, respetar la manera de trabajar y de hacer de Viñas del Vero, porque nos parecía que se había hecho muy bien y por lo tanto no queríamos modificar nada en ese sentido y bueno, pues ahí está el equipo y ahí están los vinos y ahí está la trayectoria. De cara al futuro, González Vías tiene unos planes muy atractivos para la bodega altoaragonesa. Es una de las principales marcas que tenemos y por lo tanto está en un nivel de prioridad muy alto dentro de nuestra estrategia y dentro de eso vamos a seguir ampliando su presencia en España, allí donde todavía podemos mejorar y esto es especialmente así en Andalucía, en Levante, en algunas zonas del norte también e internacionalmente pues seguir trabajando en ampliar el número de países, en fortalecer donde ya estamos, porque ya Viñas del Vero estaba muy bien y muy presente en Bélgica, en Holanda, en México, pero nosotros también tenemos pues distribución propia en algunos mercados, como es el caso del Reino Unido, estamos en China también donde lo hemos introducido, en Australia, Nueva Zelanda, en fin, vamos cada vez ampliando más el número de mercados. Es cierto que, bueno, el somontano no es tremendamente conocido fuera de España y tenemos por lo tanto que ir haciendo una labor de introducción, de presentación, pero yo pienso que Viñas del Vero cuenta con una excelente carta de presentación porque primero pues se ha innovado mucho en las variedades, en algunas otras zonas de España pues tienen, digamos, un conjunto de variedades más restringidos y después tenemos una colección de vinos blancos, además de los tintos, pues fantástica y eso es menos frecuente o menos conocido en España y yo creo que eso nos va a ayudar mucho en el desarrollo internacional. Según parece, Viñas del Vero tiene mucho que decir en cuanto a la oferta de vinos blancos y varietales autóctonos como la garnacha dentro del grupo González Díaz. A mí me está encantando, me está pareciendo una cata interesantísima y espero que la estén disfrutando todos los amigos de la restauración y de las tiendas especializadas y, en fin, amigos en general de Zaragoza que nos están acompañando a esta cata de hoy porque es verdad que estamos viendo una evolución de lo que han sido los vinos de Viñas del Vero pero algunos impresionantes, gastábamos un chardonnay del 2001 sin madera que es impresionante cómo ha aguantado, digamos, 10 años y lo vivo y lo fresco que está todavía, es verdaderamente significativa la cata y se aprecia muy bien la evolución de Viñas del Vero a lo largo de estos años. Yo creo que en general hay que estar muy atento a las tendencias y estas no son siempre iguales en todos los mercados por ejemplo, en España los vinos blancos yo creo que van teniendo cada vez más aceptación pero partimos de una base relativamente baja sin embargo, si nos vamos a Inglaterra, el blanco es la variedad o el estilo más demandado con un cuarenta y tantos por ciento entonces yo pienso que hay una tendencia hacia los blancos que es bastante generalizada y después, bueno, pues yo creo que el tema de los varietales pues yo creo que también hay que trabajarlo mucho y sobre todo los varietales autóctonos todo el trabajo que se ha hecho aquí con la recuperación de las garnachas antiguas pues creo que va a interesar mucho a los consumidores internacionales que les gusta sobre todo descubrir las cosas que son autóctonas y peculiares de una determinada zona por supuesto combinado con tantas variedades internacionales que se dan bien aquí y que hacen vinos muy interesantes